Buenos días, tardes, noches Aquí estamos en la segunda parte de este maravilloso mundo minecraft Bueno, pero en este caso, mi mundo, o este mundo, se llama casas Aquí es donde puedo enseñar algunas casas y construirlas Y bueno, esta es la segunda parte Espero que estén haciendo lo mismo que yo estoy haciendo Esto lo ponen de manera tal que así En la parte anterior ha habido varias molestias Espero que no se molesten conmigo Y no me digan no Que yo sé cómo son ustedes Sé de dónde duermen ¿En serio? A ver, acá tengo Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, ya Cuidado con este pilar Que está un poco mal ubicado Bueno, lo voy a estar haciendo aquí En el frente de sus ojos Esto es lo único que ha fallado Esto, todo este pilar me ha trolleado En la parte anterior Bueno, ya estando así Vamos Voy a enseñarles algo Miren Ok, acá lo ponen así En parte horizontal Disculpen por mi voz Si se escucha aire Lo siento Es que no edito bien No lo edité bien Entonces Uy, acá no, acá no En esta parte no Si es que me están viendo ahora Acá lo ponen así En dos bloques Y todo esto lo rellenan Con madera de abedul Ok Y lo demás Y las ventanas Que ya supongo que saben cuáles son Las rellenan con panel de cristal Yo voy a cortar Para no molestarlos mucho Ok Ya estando así Ponemos las vallas aquí Espero que no hayan rellenado Toda esta parte Porque es de otro color Aquí ponemos unas cuantas vallas Uy, ahí me equivoqué Aquí lo pondremos De madera de abeto Ya Ya estando rellenado Esta parte Vamos acá En estos pilares De abeto Agarramos La loza de abeto Y aquí Empezamos A subir De poquito en poquito Dejando medio bloque Ahí me equivoqué Así Y va a quedar algo así Como medio abierto Medio bloque Medio bloque inferior Así sucesivamente En los tres pilares Y ya está Completo Así quedaría El tema de la iluminación Ya veremos La decoración Ya será su problema De aquí Un poquito menos Justo acá Pero uno más adentro Así Así quedaría Un momento Bueno Acá sigo Y creo que esto está mal Definitivamente Era justo acá Cuatro de altura Acá 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 Lo mismo Aquí creo Si mal me equivoco Acá Y aquí Tres cuartos De lo mismo Esperen A ver No Era más adentro Justo acá Dos Tres Tres Y cuatro Acá Acá ya no Así Porque esto va a ser un patio Por ahí Hacemos todos los pilares Pero uno más adentro Tres Cuatro Cuatro Y ya debería quedar así Y ahora unimos Así debería quedar Eso ignórenlo Porque es una Es una No me sale el nombre Es una Dungeon ¿Saben qué es una dungeon? Pues como una mazmorra Es una mazmorra En sí Tiene cosas adentro Como diamante Hierro Yo ya probé ese mod Y como que digamos Que es muy Pero muy Genial Por decir Ahí está Acá me paseo un poco Así debería quedar Y aquí ponemos unas vallas De tal forma Así Y ya está Acá tenemos Como hay un balcón Seguimos En esta casa Voy a hacer un pequeño cambio Creo que la voy a dividir en tres partes Y acá hay otra ventana Un momento Por favor Wow Disculpen por el corte Es que algo ha pasado Con la laptop de mi prima Y bueno Vamos a hacerse día Y continuamos Que ya me olvide Donde estábamos Así Vamos a hacer esto Esto ya es preferencial Va a ser como Que de tres plantas Bueno En mi serviva Lo voy a hacer diferente En vez de que aquí Al techo Mira Este abedul Acá Lo rellenan De madera De abedul Voy a cortar Para no Para no hacerlos Sentir incómodos Ok Ya estoy de vuelta Me puse Estas botas Y pantalones Que muy pronto Las van a ver En mi serie De mods Que las botas Sirven para saltar Una vez más Ven Ahí con un pequeño saltito Ahí con un pequeño saltito Y los pantalones Dan velocidad Si me los quito Ven ¿Ven cuál es la diferencia? Ah y si se preguntan Por qué salto tan alto Es por Es por otro mod Es por Esto de los Gokies stats Que ya les dije Que es por Estos dos Por las ranitas Esto es para Para saltar Más O sea Para ir más rápido Cuando Cuando saltas y corres Y esto es para saltar Más Alto Cuando ya Estás Cuando estás Cuando estás corriendo ¿Tiene? Si me entendieron Va acá Ok ¿Dónde Dónde estaba? Ponemos Escaleras De tal forma Así Está Está grabando Está grabando Y si no se escucha mucho Mi voz Es porque Por otros Por otros motivos La verdad En mi serie También hay un jetpack Me lo voy a poner ahora Ven Es como Volar No les voy a decir Cómo Se grabcea Porque Porque soy malo Ok 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 Me sale De todo Menos lo que quiero Ya Las escaleras Ya les dije Que son Opcionales Al igual Que la ventana Y también Lo que estoy a punto De hacer ahora Primero necesito Rellenar Esto será como El sótano De arriba El sótano de abajo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se dice El sótano O sea El sótano O ese Que está abajo No me acuerdo Cómo se dice No sé si también Se llama sótano Ah Ya me acordé Lo de arriba Se llama Ático Y el de abajo Se llama sótano Ya me acordé Ya me acordé Ok Prosigo Necesito Hacer el techo Para hacer Lo que quiero hacer Que ahora Que cuando termine El techo Les voy a mostrar Bueno Si es que logro terminar ¿Saben qué? Estos pantalones Nos benefician Bueno Con mi prospecto A la hora de construir No Ay Dios mío Bueno Hasta aquí Creo que llego Creo que Se dividirá En tres partes No sé cuánto Llevo de grabación ¿Viste? No Llevo Ah no Falda No se preocupen Todos tranquilos Que no me voy No sé por qué estoy tan callado Porque sí Así de simple Non sé por qué Bueno Tamp27 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 Tamp28 Tamp29 Ok, a partir de acá creo que ya puedo hacer lo que quiero Disculpen es que estoy probando algunas cosas del mod Es increíble A ver Acá tenemos un problema, es verdad, en lo que lo pienso voy haciendo esta parte Creo que ya se que hacer Ya se que hacer Ah Ok Vamos a hacer de día Si ustedes ya descifraron que voy a hacer Solo es para ver como queda Si ustedes descifraron ya que voy a hacer Bien, bien por ustedes Que estoy insuficiente creativo Hoy no me di cuenta Oh, es increíble que no me haya dado cuenta Oye ¿Qué pasa ahí? Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ok, ok, ok Un momento por favor Ok Sigamos Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? No queda feo, queda cutre Necesito hacer primero el techo A ver, a ver, a ver Quiero saber primero Como se puede ver esto Otro momento, disculpen por ti Lo que escucharon Fue un meteorito Y si, instale ese mod de meteoritos Así que cualquier cosa puede pasar en mi mundo Espero que no hay choque ningún meteorito en toda la serie Bueno, 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 bueno Y más bueno No, eso no A ver, voy a hacer de día ¿Por qué esto es tan... ¿Por qué demoro tanto? ¿Por qué? No Y ya está. Ok, ok, ok. Acá tengo un problema, un problemático. Sí, creo que lo voy a dividir en tres partes. ¿Cuánto llevo de grabación? 23 minutos. Creo que acá, qué corto. Bueno, nos vemos en la...